Dicen que el vino y las hembras Echan el hombre a perder Si yo he de ser un perdido Que me pierda una mujer Luego botellas de vino Que alivien mi padecer Por ellas, brindo por ellas Las hembras y las botellas Por ellas, todos lo saben Por ellas, aunque mal pague Por ellas, aunque mal pague Dicen que mujer ingrata No merece mi perdón Y maldicen a Dalila Porque desgreño a Sansón Sin saber que le quitaba Del coco la comezón Por ellas, brindo por ellas ¿Por quiénes? Las hembras y las botellas Por ellas, todos lo saben Por ellas, aunque mal pague Son las mujeres y el vino La más dulce tentación Pero hay otros que las nombran Pero hay otros que las nombran De los hombres perdicio Yo les perdono lo malo Por los sabrosas que son Por ellas, brindo por ellas ¿Por quiénes? Las hembras y las botellas Por ellas, todos lo saben Por ellas, aunque mal pague Por ellas Por ellas, las hembras Por ellas Sin saber Todas las aliadas